Evidentemente, sin el arma, para que no estemos aquí. Si un muso de la escuadra mueve el muso para el carril, encara parará y tirará malamente. No se sienta sable, ¿no? No, espada sable. ¿Ah, sí? Espada, sí, porque es así. A ver, una espada es más fácil de que la gente piense que simplemente es una espada. Y además, tampoco es... Diríamos el parking a dos o cinco minutos del puerto, y a ver, por ejemplo, el parking del puerto, hasta al lado, diríamos que... Si fuimos a bordo, y a bordo ya nada. Simplemente, en ningún momento sacamos los espados. ¿Qué? ¿La gente pensaba que era de broma ellos? Y mira, oh, somos costes. Se volvieron el barco. Se volvieron el barco. No, no, sí, sí. ¿Y armas así? Sí. ¿Han hecho disparar alguna vez? No, no, a ver... ¿Y estas no son? No, no, estas son replicas. Estas son reconstrucciones del arma, son funcionales, y eso puede funcionar exactamente igual con un fusil de la época. Esa es esta es la época. ¿Y alguna historia? Si, que es. ¿Historia en el futuro? ¿Hay alguna sierén? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay algunos que aún es funcionales. Sí, sí, sí. Hay algunos funcionales, de familias que montaron el fusil de su padre, después el padre, luego su hijo, este su hijo, este su hijo, este su hijo, y sabe tú. Hay algunos que aún son originales. Lo que hacen muchos de los países, claro, estas armas se ven recicladas, porque después de pasar a un sistema de percutor y cambiar la piedra y tener un mecanismo que no falla, metes un pistón que va genial y no te falla para nunca, ¿qué pasaba? Pues las armas que tenían antes, o bien las modificaban por el sistema, o bien las venían, o algunas a las que también las guardaban por si acaso. Si no tenemos nada más, pues tenemos esto. ¿Qué pasa? Algunos de ellos se guardan, se pierden, se venden a particulares. Algunos han llegado. No muchas, evidentemente, pero algunas. ¿Y ustedes que son de un grupo de...? Aquí somos tres grupos. Hay tres grupos. Aquí, nosotros dos, y los otros que van así de la Fuebla Amarilla, somos el grupo de Sanguen Honoris, que en latín básicamente significa la Sangre del Honor, o la Sangre de Honor. Los que van de azul y rojo son el grupo, son la Asociación de Amicales de Católicos. ¡Gracias! ¡Gracias!